Raúl Sánchez Córdoba de 21 años de edad fue asegurado por policías estatales y puesto a disposición del Ministerio Público del Juego Común como presunto responsable de robo equiparado. Dentro de un operativo realizado donde participó la Policía Estatal y Policía Ministerial en el municipio de Ciudad del Maíz, el operativo se realizó en un yonque con razón social junior, lugar donde se encontraron unas placas del estado de Aguascalientes. De inmediato se verificaron en el sistema de información C4 quienes informaron que las placas pertenecían a un vehículo marca Chevrolet Stacas modelo 94, vehículo que contaba con un reporte de robo equiparado en la capital potosina, motivo por el cual se aseguró a quien dijo llamarse Raúl Sánchez Córdoba de 21 años, encargado del lugar, el cual quedará a disposición del Ministerio Público del Juego Común. El operativo continuó por los diferentes puntos del municipio, principalmente en lugares donde se venden partes de autos usados, sin que se reportaran más novedades.